Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, martes y segundo día consecutivo que el mercado continúa saludable, continúa subiendo. Vamos a echar un vistazo antes de nada a ese índex 100 donde vemos siempre el estado del mercado. Lo tenemos por encima de 70 puntos, casi en 72. Ya veis que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos aquí una curva ascendente desde el sábado que tuvimos ese punto de 65. Ayer vimos cómo estaba casi en 70 y hoy está casi en 72. Es muy interesante esta tendencia al alza que vemos. Ya como os comenté, para mí era buena opción empezar a, si teníais jugadores que queríais vender, ir sacándolos del club durante el día de ayer, el día de hoy. No esperaría demasiado más, sobre todo con cartas de oro. No creo que con cartas especiales haya que vender ya, porque muchas de ellas son raras y mantienen mucho más su valor. Pero bueno, vamos a ir a la pestaña popular como siempre para ver en qué se ha traducido esta subida de mercado, porque no todas las cartas han subido, obviamente. Y bueno, las cartas de oro hay algunas que no se han movido demasiado. Vamos a ir aquí a la pestaña popular. Vamos a empezar por los de arriba. Esta mañana también hay que comentar algo que han dado ya, no sé en qué punto la madrugada ha sido, pero han dado los rojos para la gente que había jugado a FUT Champions, algo bastante importante. Así que mucha gente en su equipo probablemente tenía un jugador, ha tenido un jugador en los rojos, como el medio centro Chouameni del Mónaco, que tiene una pinta bastante interesante, que ya está en 15.000 monedas cuando estaba en descarte. Y es un jugador de rating bajo que probablemente, como digo, a mucha gente le haya salido. Así que en leagues franceses es posible que iban a funcionar bien. Es por eso que me interesaban jugadores franceses como Usman Dembélé, como Wissam Benjeder, como Kimpembe durante esta mañana, que había precios a lo mejor un poco interesantes. Yo he comprado unos cuantos. Ha habido un poco de subidas, pero no tanto como esperaba, la verdad. Pero bueno, suficiente para tener algo de profit. Vemos a Bruno en 130. O sea que subidas bastante saludables. Teníamos a Usman Dembélé en 68, 67, 68 durante esta mañana. Tenemos 71, 72. No está mal. Tenemos a Kimpembe en 56. Era un jugador que me gustaba mucho esta mañana porque lo he visto, he amanecido, lo he visto en unas 52, 53. Y le voy a intentar conseguir algunos con un estilo de química sombra siempre que compréis a uno de estos jugadores. Intentar eso, intentar que tenga el estilo de química, que tenga algún tipo de cambio de posición porque siempre le añadís valor. Y bueno, lo tenemos ahora en 56. Con sombra se vende cerca de las 60.000 monedas. Así que bueno, un poco de profit tenemos por aquí. Para mí ya, sobre todo estas cartas que veis que habéis comprado cuando he bajado un poco de precio y ya tenéis algo de profit, sobre todo cartas de oro, yo lo que haría sería deshacerme de ellas. Vamos a ver otro jugador que me ha gustado bastante su subida. Es de John. Este Frenkie de John lo tenemos ya en 114.000 monedas. Cuando ayer lo teníamos en 106.000. Así que este jugador sí que ha continuado subiendo. Vamos a mirar ayer porque a la hora de contenido lo teníamos en esas 106, 107, 108. Lo tenemos ya en 114. Así que bueno, continúa en esa tendencia la alza. No sé cuánto más va a continuar. Como digo, mañana tenemos nuevo equipo a la semana. Además, va a ser un equipo a la semana probablemente bastante potente. Por las predicciones que estamos viendo, vamos a echar un vistazo a la predicción de Fútbol. Rápidamente a ver qué nos dicen. Tenemos a jugadores interesantes. Tenemos one to watch como el de Sancho. Yo no lo tengo demasiado claro. Este de Sancho, la verdad, no creo que esté dentro. Tenemos también aquí en estas predicciones de Fútbol Mbappé. También lo dudo bastante que se atrevan a poner tantos jugadores interesantes. Manessi que creo que es uno de los fijos porque tiene, creo que son dos goles y una asistencia. O goles y asistencia hay jugadores del partido. Así que probablemente este Sadio esté dentro. Roderson también es un candidato bastante importante. Marek también tuvo una actuación muy buena en su partido con Argelia. Así que como veis, muchos nombres interesantes. Tenemos también aquí a un Keylor Navas que aún va a contribuir más a ese hype por el PSG. A esos Marquinhos, Kimpembe, a Kraft. Todos estos jugadores que tienen tanto hype y que mantienen tan bien su valor. Así que como digo, veremos a ver. Porque mañana tenemos esto, tenemos equipo de la semana. Que parece que va a ser bastante interesante. Y además ya tenemos a la vuelta de la esquina también de nuevo esas recompensas de Division Rivals. La gente va escalando divisiones. Probablemente tenga unas recompensas un poco mejores. Así que veremos a ver cómo afecta al mercado. Pero espero que esta subida se mantenga más o menos lineal. Que quizás haya una tendencia un poco a la alza. Pero no espero que haya un rebote muy alto. Ni tampoco espero que haya un bajón muy fuerte. Más o menos creo que va a continuar así. Porque creo que a modo de contenido tampoco vamos a recibir nada del otro mundo. Si echamos un vistazo a los SBCs. Ayer tuvimos un nuevo SBC Flashback de un Titi. De nuevo seguimos con esa tónica de SBCs que no me interesan demasiado. 85 es que tenga por debajo de 80 la carta de velocidad. Sin duda no es lo ideal. 79 aceleración, 78 de sprint. Para mí esta carta no tiene nada de especial. Si echamos un vistazo en FUTBIN creo que está alrededor de las 80.000 monedas. Si no me equivoco lo tenemos exacto. Lo tenemos justo por debajo de 77. 12% de votos positivos. Así que ya veis que la gente parece que no está demasiado contenta. No me parece que sea un SBC que valga demasiado la pena. También tenemos de vuelta este upgrade de 78 o más. Que a mí tampoco me gusta demasiado. Aquí tiene 77% de votos positivos en FUTBIN. Pero yo he hecho unos cuantos. Y la verdad que me parece incluso mejor la mejora de oro. Creo que hay gente que le funciona mejor unos u otros. Pero en cualquier caso es una mejora que tenemos muy pronto en el ciclo de FIFA. Y es normal que no valga demasiado la pena. Volviendo al juego como veis. No sé si os habéis fijado. Pero tengo ya dos plantillas de este Wijnaldum. Tampoco es un jugador que recomiende en exceso hacerlo. Pero con todo el hype que hay del PSG. Y con este nuevo funcionamiento que tienen los One to Watch. Que con victorias pueden conseguir un upgrade. Creo que el PSG va a conseguir, creo que son esas 5 victorias. Al menos tendremos un upgrade para este Wijnaldum. Así que bueno, tenía algunas cartas de medias altas que no sabía dónde meter. Me queda tan solo una plantilla. La completaré. Y así tengo este Wijnaldum en mi plantilla. Me gusta tener jugadores interferibles. Y más si son live. Más si son dinámicos y pueden ir mejorando a lo largo del tiempo. Así que bueno, tampoco recomiendo en exceso que le hagáis a este jugador. Pero a mí estos juegos interferibles me gustan bastante. Y es por eso que voy a completar el jugador holandés. Una vez dicho esto, si el mercado está bastante estable. Y no hay demasiadas oportunidades. ¿Qué podemos hacer ahora que no están entrando demasiadas cartas al mercado? Que los precios están más o menos igual. Que tiene una tendencia un poco arriba, un poco abajo. Que no hay demasiado margen de maniobra. ¿Qué podemos hacer para continuar haciendo monedas en este mercado? Bueno, hay un par de cosas que podemos hacer. Dependiendo también del presupuesto que tengáis. Os recomiendo bastante que miréis fluctuaciones de jugadores IF. Sobre todo que no estén en sobres. Como este Joshua Kimmich. Porque fluctúa bastante. Si lo encontráis cerca de las 180 o por debajo de 180. Sin duda es una compra de este jugador. Vamos a mirar porque está alrededor siempre de las 190. Como veis, está por encima de 190. En algunos puntos es posible que el bajo de fluctuación esté en eso. En cerca de 180 sería lo ideal. Porque como veis aquí no aparece ninguno por debajo de 190. 194 es más barato actualmente. Pero probablemente cuando haya menos ojos. O en un momento en el que, como digo. Esté en lo bajo de su fluctuación. Lo podéis encontrar en 180, 183. Sería un precio interesante. Pero como veis, estos jugadores IF están con una tendencia al alza. Y me gustan mucho más que las cartas de oro. Sin duda. Aparte de este Kimmich. Tenéis otros ejemplos. Como puede ser el caso de Shard. Que está ya en un precio más asequible. 47 con 47 justo lo tenemos. Vamos a mirar cuántos hay. En 49. Y en 49 vemos que hay un par de páginas. 3. Así que lo que nos gustaría para este Ismael Ashar. Sería sin duda cerca, por debajo de 45, 43. Todo lo que sea esos precios me podrían gustar. Y sería cosa de encontrarlo bajo su fluctuación. Y conseguir un buen Snipe. Porque creo que cerca de las 50.000 monedas se puede vender. Y más de cara a los siguientes días. Aparte de estos, también tenemos los de siempre. Tenemos a Gabriel Jesús. Que lo tenemos en 2.20. 2.15. Lo querríamos cerca de 2.10. Yo creo que para tener un profit interesante. Porque aquí tenemos un poco de tasa. 2.15 no es mala. Pero no tiene ese estilo de química cazador. Lo podríamos vender quizá por 2.25. Pero como digo, necesitamos eso. Necesitamos... Si este 2.15 lo tenemos aquí. Lo dejamos aquí. Intentamos conseguir un 2.10 o por debajo de 2.10. Sería lo ideal para este Gabriel Jesús. Tenemos también a Varela. Un jugador que tiene bastante demanda. Y que es una de las pocas opciones que tenemos en la serie A de medio centro. Con unas muy buenas stats. Creo que lo tenemos por debajo de 140 justo. 139. Si podemos conseguir eso cerca de las 130. Sería lo ideal. 137. 130 es lo que nos gustaría para este Varela. Es cuestión de ir siguiendo en la pista. Y ir siguiendo a diferentes horas. ¿Cuál es su precio? Y cuando veáis que está eso. Cuando toca 130. BAM. Compráis. Si no tenéis tanto presupuesto para estas cartas del equipo de la semana. Lo que podéis hacer sin duda que funciona muy muy bien. Y no necesitáis demasiadas monedas. Es ir a por este tradeo de cambio de posición y de estilo de química. Con jugadores. Vamos a echar un vistazo. Porque hay muchos jugadores que podéis hacer esto. Sobre todo jugadores que estén en un precio no demasiado elevado. Porque contra más valor tiene la carta. Ese estilo de química o ese cambio de posición menos le añade. Por ejemplo. Va a ser mucho más interesante comprar un jugador con cazador. Como Gabriel Jesús. Como Jesús Navas. Como Nuno Méndez. Como Neres. Como Kiesa. Que no un jugador como Pogba. Como Bruno Fernández. Que ya están en unos precios mucho más altos. Y no cuenta tanto. Ese cambio de posición. Vamos a echar un vistazo a alguno de los jugadores que más me gustan. Como puede ser por ejemplo. Este Kiesa que he comentado. Vamos a mirar. Cuál es el precio de Federico Kiesa. Normal. Su carta de oro. Sin ningún estilo de química. Vemos que aparecen en 6500 monedas. Vale. Vamos a ponerlo con el estilo de química cazador. Y vamos a ver por cuánto está el más barato. Ya hemos encontrado aquí uno por 6.6 con cazador. Este sí que nos gustaría muchísimo. Porque está al mismo precio que está su carta de oro normal. Sin estilo de química. Y con el valor que le añade este cazador. Vemos que están en esas 7700 monedas. 7600. Este probablemente sea casi Instasel. Sí que lo que queremos es por debajo de 7000 para este Kiesa. Porque sabemos que luego lo podemos vender. Por esas 7800. 7900 monedas. Sería el precio ideal. Y esto lo podemos ir haciendo constantemente. Como veis añade mucho valor. Y contra más precios conozcáis y más cartas de esta tengáis en vuestra lista de transferencias mejor. Porque más podéis ir haciendo a la vez. Así que para tener un profit decente lo que querríamos son eso. Son cerca de las 7. Por debajo de las 7000 monedas. Sería un precio ideal. Como veis 6300. Este sí lo hemos conseguido. Así que perfecto. Sabemos que se venden 7900. Así que de 6300 a 7900. Vamos a calcularlo rápidamente. Para que veáis. Va. Hemos hecho 1200 monedas en un momento. Claro. Son 1200 monedas. Pero con un presupuesto que nos hemos gastado aquí. Nada. Hemos gastado 6000 monedas. Así que es un retorno buenísimo. Y si esto lo hacéis no con una carta. Lo hacéis con 20. Con 30. Con 40. A la vez. Pues imaginaros el profit que podéis ir sacando cada hora o cada día. Echando un rato. Haciendo un poco de snipe. Consiguiendo buenos precios durante cada día. Y luego vendiendo. Haciendo release durante cada hora. Incluso podéis listarlo un poco más alto. No hace falta que lo pongáis en 7900. Podéis ponerlo en 8. 8100. Porque siempre se acaban vendiendo al final. Si no es el primer release en el siguiente. Y si no lo ponéis eso en 7900 monedas. Sabéis que se vende a los pocos minutos. Lo vais a vender. Y continuáis. Y ponéis varios. Otro consejo que os doy. Es que si compráis varios chiesas. Por ejemplo. No los pongáis todos de golpe. Si tenéis 10 chiesas. No pongáis los 10 en 7800 monedas. 7900. Porque la gente va a ver que no se vende a ese precio. Y los va a empezar a bajar de precio. Y entonces lo que hacéis es colapsar el mercado. Ponedlo de 1 en 1. Cuando se venda. Poned el siguiente. Y así. Por eso me gusta hacer esto con diferentes jugadores. Ahora hacemos chiesas. Ahora vamos a mirar otros ejemplos. Para así tener varios de diferentes jugadores a la vez. Y una vez se vendan. Pongamos otro. Del que tenemos en la lista de transferencias. En este caso vamos a mirar a Neres. Lo que nos interesa también es encontrar. Qué jugadores funcionan bien. Porque hay algunos en los que hay muchos ojos. Como por ejemplo Gabriel Jesús. Que es un jugador premier muy meta. Que habrá muchos ojos probablemente en él. Y será más complicado de hacer snipes. Pero vamos a ver este Neres. Vamos a mirar en qué precio está su carta normal. Supongo que estará en un precio cerca del descarte. Lo tenemos en 18007. Perfecto. Si ponemos el estilo de química cazador. Vamos a ver en cuánto está. 3-3. De 3-3 nos puede interesar. No sé en cuánto se vende. Pero he visto que he buscado por 3-8. Y no se vende ninguno. Así que vamos a mirar cuál es el siguiente. Aparte de ese 3-8. Estos son jugadores que normalmente la gente quizá no le pone estilo de química. Entonces por eso no hay tantos. Vemos que no hay ninguno en... Los siguientes son por encima de las 4.000 monedas. Así que si ponemos el nuestro en 3.900. Probablemente se venda. 3.300, 3.900. No es demasiado profit. Pero sin duda es algo. Lo que queréis aquí es tener muchos jugadores a la vez en vuestra lista. Además tiene este estilo de este cambio de posición bastante extraño. No sé si le afectará negativamente. Pero bueno, tenemos aquí unas 500 monedas. Nos sirve. Todo lo que sea profit nos sirve. Vamos a pasar ahora a defensas. Vamos a buscar por ejemplo este rousillón que me gusta muchísimo. El jugador francés que tiene muy buenos links. Con ese link perfecto con la crua. Al ser francés tiene links buenísimos. Vamos a ver su carta normal. Creo que está alrededor de las 6.000 monedas si no me equivoco. 5.100, 5.200. Sin ese cambio, sin ese estilo de química. Vamos a ponerlo con sombra. Sombra además es un estilo de química que es aún más caro. Así que añade más valor. Vemos que los más parados están en 7.600, 7.800, 7.900. Así que probablemente por 8.000 lo podamos vender. Vamos a poner 7.000 y vamos a ver si encontramos algo. Nos ha parecido uno en 5.000 pero obviamente era un snipe demasiado bueno encima con sombra. Así que lo hemos perdido. Pero bueno, como veis, esto también hay que tener en cuenta que es mucho mejor hacerlo cuando se están abriendo sobres. Por ejemplo, cuando haya algún tipo de recompensa. Division Rival, Squad Battles. O cuando haya, a la hora de contenido. A la hora de contenido si recibimos algún sobre que es transferible o hay sobres en la tienda. Siempre habrá mucho más flujo de cartas que no ahora al mediodía a una hora bastante random. Así que sobre todo esto, cuando se estén abriendo sobres es cuando más efectivo es. Lo que tenéis que hacer es eso, mirar a ver cuál es el precio de las cartas sin estilo de química. Y cuánto es con ese valor aplicado que le da el cambio de posición o ese estilo de química, sombra o cazados. Sobre todo sombra y cazados son los que más valor añaden. Los otros no valen demasiado la pena. Y encontrar vuestros jugadores que funcionen mejor. No vayáis a por los típicos. Mirad este rusillo, mirad Jesús Navas, Klaus. Tenemos también a Mukiele, Angeliño. Incluso esos jugadores parece que nadie los utiliza. Pero sí que son usados. Y luego atacantes tenemos. Tenemos a Neres, aquí es a Anthony. Sin duda os recomiendo mucho que entréis en este trading de cambio de posición. Os va a dar muchas monedas como comento. Vamos a echar un vistazo a la lista de transferencias. Finalmente vendimos a Petit. No tanto profit que el que quería. Como le hemos sacado unas 10.000. No está mal. Para este presupuesto, para una carta tan cara, la verdad que me gustaría haber sacado algo más. Pero el precio me parecía bueno y finalmente no pude conseguir la venta que quería. Pero igualmente si estamos en profit, ya a mí ya me sirve. También este Dennis Bergkamp que pude conseguir en 2.45, 2.62. Un buen profit aquí. Y de nuevo Foden continúa subiendo. Vi que pude conseguir uno cerca de las 100.000 monedas. 116.000. Este en Kuku. También si podéis conseguirlo con los estilos de química, sombra. Le añade bastante valor. Cerca de las 44.000 monedas. 43, 44. Luego se venden 50, 51. Y bueno, esto es Kimpembe que os he comentado. Le he sacado nada. Le he sacado 2.000 monedas a cada uno. Pero bueno, es algo de profit. Y hemos vendido a este. Mira, finalmente se ha vendido a Neres. Ese que habíamos comprado por 3.300. Se ha vendido aquí también un par de rousillons. Y aún tengo aquí pendiente vender algunas cartas aquí un poco random. Tengo también este Baresi que compré en 2.47. Me parecía un buen precio. 2.64. No hay demasiado margen. Veremos a ver si con unos cuantos relits lo acabamos de vender. Tenemos aquí un par de Kimpembes más. Y más jugadores de plata. Así que bueno, como veis tampoco demasiada cosa. Veremos a ver qué tenemos hoy a la hora de contenido. Hoy martes. Aún estamos con los partidos de selecciones. Así que aún no tendremos marquesinas de la Champions. No espero que haya demasiado contenido. Así que el mercado probablemente esté más o menos normal. No creo que suba mucho. No creo que baje mucho. Creo que va a estar más o menos igual. Mañana nuevo equipo de la semana. Y ya tendremos durante el jueves la recompensa de Division Rivals. Y ya sí que probablemente empezaremos a ver algunos movimientos en el mercado. Así que nada chicos. Como siempre ya sabéis si os gustó el vídeo. Darle like. Que ya os seguís sacando más. Suscribíos al canal. Si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!